Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Queridos compatriotas bolivianos, bienvenidos a Bolivia News, donde cada día les presentamos las informaciones más destacadas generadas desde Bolivia para el mundo. Hoy es jueves 7 de julio. ¡Comenzamos! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, emitió una alerta roja y otra naranja ante la posibilidad de copiosas nevadas entre el jueves y viernes, que afectarán a Potosí, Oruro, La Paz y Tarija. Además, se presentarán nevadas débiles, temporalmente moderadas, en la ciudad de Gnalto, Cordillera Oriental, en la Cumbre de La Paz. En tanto, la sequía afecta al menos 85 municipios de 7 departamentos y hay 72.000 familias afectadas en todo el país, según informó el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, quien declaró que el gobierno está dando el apoyo necesario a las familias afectadas. En otros temas en Bolivia News, le contamos que, según lo anunciado, el Gabinete Ministerial aprobó ayer dos decretos supremos que prohíben la aplicación del Decreto 2765 en empresas públicas y privadas y ratifican el cierre de Enatec sin posibilidad que los 180 trabajadores vuelvan a ser recontratados por el Estado bajo el régimen de la Ley General del Trabajo. El ministro de Educación, Roberto Ailar, indicó que el gobierno espera la respuesta de la Central Obrera Boliviana para volver a la mesa de diálogo y continuar con el tratamiento del punto que falta. Tenemos más informaciones en Bolivia News. El transporte pesado anuncia que realizarán bloqueos en todas las carreteras del país a partir del 18 de julio, si el gobierno los convoca a dialogar para abordar el tema tributario. Así lo anunció el vicepresidente del Transporte Pesado Nacional, Óscar Reynolds. A fines de enero, los transportistas de ese sector realizaron un bloqueo de caminos en demanda de ajustes en el tema impositivo, pero cinco días después levantaron sus medidas y aceptaron dialogar con el gobierno. Sin embargo, las negociaciones no avanzan. A partir de agosto se cambiará el sistema de registro y emisión de libretas de servicio militar, que será digitalizado y ya no se utilizarán imprentas particulares. La decisión fue asumida ante las últimas denuncias de falsificación y errores en la extinción de este documento. Así lo anunció el ministro de Defensa, Reimi Ferreira. Según publicó el periódico La Razón, el nuevo sistema tendrá un costo de aproximadamente 400.000 dólares y su aplicación comenzará desde la próxima semana, cuando comience el proceso de digitalización de los registros de libretas militares que datan desde 1936, después de la Guerra del Chaco. En otros temas, el Servicio de Impuestos Nacionales podrá enviar sus notificaciones a los contribuyentes a través de medios electrónicos, teléfonos fijos y celulares. Según lo dice la Ley 812 que modifica artículos de la Ley 2492 del Código de Comercio y actualizó los medios de notificación de la Administración Tributaria. Los gremiales transportistas dudan de la medida. Según el presidente de la Cámara de Transporte Internacional, Fidel Batista, esta incorporación es un peligro, ya que con el correo electrónico la Administración Tributaria podrá hacer una cacería de brujas, porque van a notificar a los contribuyentes sin precisar si recibió el mensaje o no. Tenemos más informaciones en Bolivia News. En Cochabamba, los pequeños y medianos productores avícolas se declararon ayer en emergencia y el sector anunció que no permitirán el ingreso de pollos de Mairana, Ala y Acta durante 48 horas, al menos. El representante avícola Héctor Cordeiro dijo que el jueves y viernes bloquearán la ruta antigua a Cochabamba-Santa Cruz para impedir el ingreso de pollos vivos desde el municipio cruceño de Mairana. Es un factor negativo para nuestras granjas, somos avasallados por pollos de Santa Cruz, vamos a frenar su ingreso por 48 horas, posteriormente se evaluará otro tipo de presión si no existe el apoyo necesario del Gobierno Nacional, indicó Cordeiro. En Bolivia News es momento de revisar las cotizaciones económicas. Atención con la cotización del dólar, C boliviano es 86 centavos para la compra y C boliviano 0.096 centavos para la venta. El euro requestra para hoy una cotización de 7 bolivianos, 61 centavos. El yen se ubica en 0.067 centavos de bolivianos. Y el real brasilero, 2 bolivianos con 5 centavos. ¿Qué les parece si ahora revisamos los deportes? Hablamos del club Aurora, ya perdió 9 puntos por no pagar una deuda de 19 mil dólares a 4 de sus exjugadores. Y si no cancela su deuda hasta el final de la semana, corre el riesgo de descender de categoría a la primera B, Bayuna, según una norma FIFA. Si el equipo continúa sin pagar, no podría inscribirse en la categoría que le corresponde y volvería a descender así sucesivamente hasta su desafiliación. Ante esta situación, dirigentes de Aurora presentaron una solicitud ante el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol para que deje sin efecto la combinatoria. Hablamos de Bolivia, que busca el ascenso en la Copa Davis del tenis en La Paz. La Copa Davis vuelve a Bolivia otra vez para definir un ascenso al Grupo 2. El equipo nacional buscará enfrentarse a ocho selecciones en La Paz y buscará ascender a un sector en el que estuvo durante dos años, pero en el que nunca pudo ascender a semifinales. El capitán del equipo boliviano, Mauricio Solís, confirmó en el equipo a Hugo Delien y Federico Ceballos de no haber contratiempos, serán los singlistas, mientras que Alejandro Mendoza y Rodrigo Banzer completan el equipo. Gentiles amigos, amables cibernautas y compatriotas de Bolivia Web TV, hasta aquí las informaciones de este jueves 7 de julio. Como siempre, un verdadero placer informarles. Volvemos en cualquier momento para más informaciones. Permiso. Web TV presentó Bolivia News.